Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más con ustedes para compartir algunos recursos pianísticos para iniciarnos en la interpretación de la música popular argentina. En esta oportunidad el ritmo de bailecito y he elegido como ejemplo una composición muy conocida de Rafael Rossi titulada Viva Jujuy. Voy a empezar mostrando la mano derecha que para la primera estrofa la vamos a hacer en terceras con una decoración de apoyatura y en la segunda estrofa vamos a combinar la tercera con una octava inferior, la melodía con rellenos armónicos, con acordes arpegiados, con octava. Para el resto de la pieza vamos a hacer una combinación de todos estos elementos y al mismo tiempo vamos a ir combinando un registro más agudo con otro más grave. Voy a iniciar entonces tocando la melodía de Viva Jujuy. ¡Suscríbete al canal! Para la mano izquierda les propongo una serie de esquemas para darle variedad al acompañamiento. Estos esquemas van a ir de manera alternada y voy a empezar por el primero que va a tener dos variantes. Este esquema de acompañamiento es con unos acordes de mano realmente abierta y se inicia después del primer tiempo en el compás de tres cuartos, lo cual sería 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. La primera variante podría ser la siguiente y la segunda variante un segundo esquema lo vamos a hacer con acordes arpegiados y un pasaje escalístico antes del inicio de estos acordes repito entonces voy a ejecutar las dos primeras estrofas con estos dos esquemas y con las variantes del primer esquema para la sección que sigue les propongo simplemente acompañar con acordes siguiendo el encadenamiento armónico de la melodía y a la vez finalizar la frase con el primer ejemplo con el primer esquema sería para la sección final llamada aura les propongo un nuevo acompañamiento que está afiliado al paso que hacen los bailarines en el bailecito colla llamado paso salto y es el siguiente y vamos a completar el aura con el primer esquema entonces sería algo así ahora bien voy a ejecutar el bailecito completo del principio al final vamos a ver vamos a ver He dejado para el final la introducción del bailecito, que en este caso la melodía va a estar ejecutada por la mano izquierda y el acompañamiento con acordes arpegiados por la mano derecha. Bueno estos son algunos de los esquemas que podemos utilizar para la interpretación de un bailecito. Pueden volver a ver este video en el canal de Youtube, en las redes sociales y en mi sitio web victorsimón.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima.